Las aventuras de TED. Hoy presentamos el teléfono. Hola amigos, ¿cómo están? Aló, aló, ahora no puedo hablar, estoy empezando mi programa de TED. Ok. Hola, soy yo de nuevo. Aló, aló, hola, todavía estoy haciendo el programa. En cuanto termine el programa, te llamo para vernos a comer en un restaurante. ¿Te parece bien? Está bien. Chao. Ok. Bueno amigos, se acabó el programa por el día de hoy. Gracias por ver mis aventuras. Quería decirles que coman muchas frutas y vegetales, que les hagan caso a sus padres, que se acuesten temprano y hagan sus tareas. Chao. Chao.